Rembrandt, el pintor de la luz, fue uno de los más grandes maestros que rompió la iconografía tradicional junto a Durero, Goya y Picasso, como puede verse en la exposición que acoge el Museo Lázaro Galdiano. Por primera vez se exponen 37 de sus primeros grabados que permiten apreciar la evolución del artista, desde las primeras obras hasta sus interpretaciones más libres. Realmente es un descubrimiento para el visitante que venga al museo poder contemplar estas 37 estampas que exponemos de un conjunto de 50 que logró adquirir José Lázaro en los primeros años del siglo XX en algunos de sus viajes o estancias por Europa. En los primeros aguafuertes, trabajados con una técnica precisa y minuciosa, que prácticamente nos recuerda a lo que son los dibujos, hasta cuando sobre esa técnica empieza a trabajar de manera intensa con la punta seca, reforzando toda la plancha y consiguiendo esos matices, esos contrastes tan bruscos de luces y sombras que fue por lo que fue famoso y por lo que ha llegado hasta nosotros con ese, digamos, eslogan de maestro de la luz. Entre los temas más representados o los grabados más simbólicos de la muestra destacan los bíblicos, donde renueva la iconografía de los textos sagrados. Están representados los asuntos bíblicos que suponen un tercio aproximado de toda su obra grabada, asuntos que verdaderamente son muy interesantes para el espectador, porque Rembrandt hay que considerarlo como uno de los grandes innovadores iconográficos de la temática religiosa. Temas bíblicos, escenas de género, retratos de familia y autorretratos. El artista ganó mucho dinero con sus estampas, pero esa situación de bonanza no duró mucho. Vivió por encima de sus posibilidades, lo que le llevó a vender su taller de estampación y sus obras. Se convirtió en un coleccionista de arte, derrochó la mayor parte de su fortuna y le llevó en 1656 a una bancarrota con la que tuvo que vender su casa, su taller de estampación y su pintura, consiguiendo bastante menos dinero que él pensaba con toda esa venta y viviendo de mala manera hasta los últimos días de su vida. La exposición puede verse hasta el 3 de junio en el Museo Lázaro Galdiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!